Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos 95 gramos de harina de trigo, 160 gramos de puré de calabaza, si deseas prepararlo puedes visitar nuestro video de cupcakes de calabaza o usar puré de lata, 180 gramos de azúcar, 3 huevos, 1 cucharadita de polvo para hornear, 1 cucharadita de vainilla, 1 cucharadita de canela en polvo, 1 cucharadita de jengibre en polvo, 1 cuarto de cucharadita de sal y 1 cuarto de cucharadita de clavo en polvo. Vamos a comenzar preparando el bizcocho, cierne e integra los ingredientes secos. Bate los huevos con el azúcar hasta que tengan una consistencia esponjosa y la mezcla tenga un color amarillo pálido. Agrega la vainilla y el puré de calabaza, bate solo hasta que se integren los ingredientes. De la misma manera integra la preparación de harina. Termina de integrar suavemente la mezcla a mano para evitar que se baje la preparación. Aquí estoy usando una charola de 40 x 27 cm cubierta con papel para hornear. Te sugiero barmezar el papel con un poco de mantequilla para facilitar el desmoldado. Vierte la masa y distribuye uniformemente. Con el horno precalentado a 190 grados centígrados, hornealo hasta que al insertar un palillo este salga limpio. En nuestro caso fue de 14 minutos. Una vez listo, permite que se enfríe un par de minutos. Mientras, espolvorea una tela limpia con azúcar glas. Transfiere el pan y retira el papel para hornear. Usando la tela, enrolla y deje enfriar sobre una rejilla de alambre hasta que esté completamente frío. Para el relleno vamos a batir 250 gramos de queso crema con 30 gramos de mantequilla sin sal. Ambos están a temperatura ambiente. Una vez integrados, agrega una cucharadita de vainilla y 120 gramos de azúcar glas, hasta tener una mezcla ligeramente esponjosa. Desenrolla el pan y distribuye el relleno sobre él. Vuelve enrollar y refrigera al menos 6 horas o de preferencia toda la noche. Esto facilitará que pueda rebanarse fácilmente sin desmoronarse las rebanadas. Corta las puntas y decora con azúcar glas. Como verás, es un delicioso y esponjoso pastel, ideal para cerrar una ocasión especial o para acompañarlo con café en estas frescas tardes de otoño e invierno. Esperamos que te guste. Les compartimos el enlace a nuestro nuevo canal en donde encontrarán solo recetas de cocina. No olvides compartir nuestros videos, visitar patadegatotv.com y suscribirte a ambos canales. Son gratis. Continúen con nosotros amigos. ¡Gracias!